que se cumple en pasado mañana. Bueno, Ministro Petri, la primera pregunta tiene que ver con cuáles son los principales logros que ha hecho el Ministerio de Defensa. Sin plata, ¿han podido adquirir cosas, han podido seguir produciendo o eso lo tienen medio reducido? Bueno, lo primero, el primer logro que es histórico, tiene que ver con reequipar a las fuerzas, lo que tiene que ver con la adquisición de los F-16, es la compra más importante de los últimos 40 años y esto permite hacer un efectivo control y vigilancia de nuestro espacio aéreo, de nuestro espacio terrestre y marítimo. Un mundo que hoy está en guerras por los recursos naturales, es imperioso que controle sus recursos y controle su espacio aéreo. Y vos pensá que habíamos desprogramado los Mirage en el año 2015 y desde esa época se venía discutiendo respecto de un avión supersónico y ese es un gran logro, así como fue lo de los P-3, pero hay una cuestión que para nosotros es vital. No solamente tiene que ver con reequipar a la fuerza, Alfredo, no solamente tiene que ver con reivindicarla. Unas fuerzas armadas que fueron durante muchísimo tiempo destratadas, demonizadas y lo que estamos buscando es justamente esto, ponerlas en valor. Por eso los desfiles militares como el del 9 de julio, por eso los cambios de guardia y por eso cada pesito que tenemos va a reequipar a las fuerzas y no va a las cajas de la política, ni tampoco va a bicicleteros, maceteros o estatuas de Néstor Kirchner como ocurría en el pasado, donde los recursos que se destinaban a la defensa no iban a la defensa, sino que iban a los caprichos de la política. Bueno, después Silvino Martínez tiene un informe respecto de cosas bastante poco claras, oscuras como siempre el kirchnerismo en la obra social de las Fuerzas Armadas. Es así, ¿no? Era un problema que recibió el Ministro de Defensa y que a raíz de una auditoría se pudo determinar una gran cantidad de irregularidades. Exactamente. Sí, sí, sí. Es más, vos fijate que por ley de obras sociales el IOSFA tiene la obligación de gastar un 7% del presupuesto en gastos administrativos. Lo duplicaba. Lo duplicaba. Gastaba más del 15% en gastos administrativos, en estructuras burocráticas en lugar de mejorarle el servicio a los afiliados. Sin duda. Ministro, hay un tema muy delicado. Voy a tratar de, digamos, de comentarlo con la mayor rigurosidad posible. Algunas cosas son rumores, otras cosas son confirmaciones. Por ejemplo, Nacho Ortele y nuestro compañero aquí en La Nación Más, hoy contó que podemos ver la imagen. Cuando salió Javier Milei con Caputo, con Sandra Petovelo, creo que también estaba Manuel Adorni, a el balcón de la Casa Rosada, hoy a saludar desde allí, ahí lo estamos viendo. Hoy Nacho Ortele adelantó aquí en La Nación Más que muy cerquita de ellos, por supuesto que no se ve por cuestiones de seguridad, había un hombre de seguridad, un soldado, que estaba armado con un rifle antidrón. Antidrón, tanto en Ucrania, en Rusia, tanto la guerra que jamás desató contra Israel, se están usando mucho estos vehículos no tripulados, estos drones. De hecho, uno de los principales productores de drones artillados es Irán. Y decían que ese tipo de cuidado están teniendo con el presidente por varios motivos, porque se viene el 30 aniversario de la AMIA pasado mañana, porque jamás salió a contestarle a través de un comunicado muy duro al presidente Milei, que acaba de declarar al grupo Jamás como grupo terrorista. Bueno, y por distintas situaciones. ¿Hubo amenazas? ¿Hubo cosas concretas que deberíamos saber los ciudadanos? No, 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 esto quiero llevar total tranquilidad. No han habido amenazas a la investidura presidencial. Son normas de seguridad habituales en un momento extraordinario, que estamos viviendo esta semana particularmente, porque se conmemora un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, y donde va a haber un seminario antiterrorista que va a congregar a presidentes, viene el presidente de Uruguay, viene el presidente de Paraguay, y va a estar el presidente de la nación, pero también vienen los ministros de seguridad, y todos sabemos que son 30 años del atentado a la AMIA, son 30 años de impunidad, donde están individualizados los responsables, falta el juzgamiento, por eso hay dos cuestiones muy concretas. Primero, la declaración de Jamás como organización terrorista, me parece que es absolutamente necesario, y es un acto de justicia, porque no se puede ser encubridor, y no se puede ser neutral ante el terrorismo internacional, y se lo tiene que condenar. Y menos a intimidarse y sentir miedo, digamos, no digamos nada, a ver si todavía nos atacan. Ya nos atacaron, ese es el problema. Perdón, es la antítesis de lo que pasó durante los últimos 20 años en la Argentina, cuando se equiparó desde la propia Cancillería Argentina, el accionar del terrorismo de Jamás, con la actitud defensiva de Israel en su territorio. Sí, lo guarda, no tiene comparación. Bueno, entonces, lo que yo no sé, Ministro, es si esta decisión del gobierno de Javier Mila y de declarar a Jamás como organización terrorista, ha puesto el foco en reforzar las medidas de seguridad sobre objetivos judíos, o eso ya está... No, nosotros reforzamos la seguridad habitualmente, particularmente en esta época, esto es normal que ocurra, y fundamentalmente teniendo en cuenta que se conmemora un 30 aniversario con todo lo que eso importa, y con los atentados que han ocurrido en Israel. Por eso nosotros, por ejemplo, no solamente declaramos a Jamás como organización terrorista, sino que estamos impulsando el juicio en ausencia, que es absolutamente necesario para establecer las responsabilidades de los atentados terroristas que ocurrieron en la República Argentina y no consagrar la impunidad. Ya lo dijo la Cámara cuando declaró la inconstitucionalidad del memorándum con Irán, lo que dijo es, la solución para la República Argentina es el juicio en ausencia. Mirá el tiempo que tardamos. Lo interrumpo un minuto, Ministro, porque nos vamos al juzgado federal de Goya, ya allí está nuestro compañero Ian Libares con información. Ian, muy buenas noches, contanos un poquito, poné a cero la información, qué está pasando con la declaración de Laudelina. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches para todos. Bueno, hoy en el día 33, sin novedades, en el paradero de Loan Danilo Peña, este pequeño correntino de 5 años, podemos estar, Alfredo, ante un cimbronazo en la investigación. A partir de mañana iban a comenzar las declaraciones indagatorias. La jueza federal, Cristina Elizabeth Poser-Penso, se estaba yendo del juzgado. La llamaron por teléfono, volvió de urgencia y desde las 9 de la noche está tomando declaración indagatoria, vía telemática, a Laudelina Peña. ¿Qué sucedió en el medio, Alfredo? ¿Qué pasó para que la jueza no espere hasta mañana? ¿Qué la preocupa? ¿A Laudelina tiene que confesar algo? ¿Va a dar un dato importante? ¿Estamos ante una novedad exclusiva y crucial para la investigación de saber qué pasó con Loan? Bueno, hace más de una hora que está declarando y esto parece que va para largo. Con lo cual, de aquí hasta la medianoche, les pido que se queden atentos a La Nación Más porque vamos a estar contando el minuto a minuto de por qué se adelantó la indagatoria de Laudelina Peña, Alfredo. Muchísimas gracias, gran trabajo ahí, Ian, por supuesto. Y estamos absolutamente con el micrófono, con la cámara abierta. Cualquier novedad, simplemente nos llamás y estamos allí con vos. Muchísimas gracias. Enseguidita, por supuesto, volvemos. Bueno, vos sabés que el Ministerio de Defensa también tuvo su participación porque prestaron asistencia, precisamente durante los primeros tiempos de la búsqueda del rastrillaje. Nosotros hicimos rastrillaje, involucramos a más de 150 efectivos de la fuerza. Más allá de todo el trabajo que estamos haciendo en el sur, por ejemplo, con las nevadas, que es importantísimo. Ahora vamos a ver unos videos que son tremendos. Es importantísimo. Digo, en este caso particular, la justicia nos lo requirió y estuvimos rastrillando para encontrar a Loan. Y por eso es tan importante la declaración de hoy de la Udelina. Yo decía, cuando lleguen las pericias, cuando se empiecen a confrontar los testimonios con una persona que primero fue testigo, después denunciante y ahora está investigada, está imputada por el delito. Y vos lo decías, Débora, su declaración de hoy tiene que ser verosímil, pero para que sea verosímil tiene que permitir el esclarecimiento y tiene que ser conducente al hallazgo del paradero de Loan. Claramente. Es la única declaración que sirve. Recién el ministro decía que como parte de la revalorización de las Fuerzas Armadas, uno de los elementos, además del reequipamiento de los aviones, tenía que ver con los desfiles militar, los cambios de guardia. Fue de alto impacto popular el desfile militar aquí en la Argentina. Vamos a ver algunas imágenes de eso que sucedió para que, bueno, nos cuente esa decisión, cómo se toma esa decisión y además esto, este momento, se generó ahí una discusión, una polémica respecto de quién había sido el que lo incitó o el que... Dicen que la idea fue suya, ministro, que usted le dijo, ahora vienen los tanques. ¿Qué cosa particular tiene este tanque que salió? Este tanque, yo le dije al presidente, ahora vienen los tanques porque el proyecto TAM de modernización es un proyecto que data del año 2010. Hasta diciembre del 2023 habían dos TAM modernizados. En menos de seis meses logramos modernizar cinco TAM, definitivamente. Entonces, le decía al presidente, ahora vienen los TAM que modernizamos nosotros, que logramos modernizar y certificar definitivamente cinco nuevos TAM que se incorporan al ejército argentino y por eso el presidente se subió y por eso el motivo de festejo. Porque además, nuestras fechas patrias están indisolublemente ligadas a nuestras fuerzas armadas. Por supuesto. Nuestra libertad, nuestra independencia. No hubiese sido posible sin Belgrano y Güemes en el norte, sin San Martín cruzando los Andes. Está claro que nuestros próceres fueron los que garantizaron la independencia y la libertad. No, y además no hace falta ocultar el terrorismo de Estado de lo que hicieron durante la dictadura militar. Eso fue condenado, la justicia sigue actuando. Pero eso no significa demonizarlas y destratarlas como hizo el kirchnerismo en donde hubo encarnizamiento. Porque claramente estas son fuerzas armadas de la democracia, estas son fuerzas armadas de la constitución y el kirchnerismo prácticamente durante todos sus gobiernos intentó vapulearlas y denostarlas. Y además logró la foto política de la semana porque verlos juntos a Villarroel y al presidente Mila y después del faltazo de Villarroel en Tucumán, la verdad que fue la foto política de la semana sin duda. Independientemente de la característica del tanque. Pero además lo que la gente lo festejó, fueron cientos de miles de personas, no solamente en la avenida Libertador, por las redes, siguiéndolo por televisión, en streaming. Digo, había avidez por ver a las fuerzas armadas desfilando y teniendo una reivindicación histórica porque sin duda fue el desfile más importante desde la vuelta de la democracia. ¿Y sabés por qué? Porque los que lo encabezaron fueron los veteranos de la guerra de Madrid. Claro, eso fue tremendamente emotivo, tremendamente emotivo. Y un agradecimiento. Con bastones, con sillas de rueda en algunos casos. Bueno, ahí lloraba Villarroel porque su padre justamente, que falleció en el 2021, si no me equivoco, había sido veterano de guerra. Pero a gustos, con gloria y con mucho honor y para nosotros nos llena de satisfacción. En esta novedad informativa que ayer adelantó Eduardo Feynman aquí en La Nación y que hoy ya se conoció, esta recuperación del nombre de la SIDE, la división en cuatro organismos distintos, tirar abajo lo que era la AFI. Hay una parte que involucra directamente al Ministerio de Defensa porque tiene que ver básicamente con los servicios de inteligencia, hacia el exterior, los que tienen que anticipar cualquier tipo de ataque, los que tienen que anticipar cualquier tipo de atentado, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Desde la vuelta de la democracia, la verdad que los servicios de inteligencia han sido un dolor de cabeza. Pero fundamentalmente porque se han ocupado, en lugar de prevenir atentados terroristas en los 90, en lugar de advertir y prevenir respecto de agresiones, se han ocupado de investigar o hacer espionaje de la política doméstica. El carpetazo. El carpetazo. La verdad es esa. Y lo que estamos buscando ahora es cambiar ese paradigma. Por eso, más allá de que tiene que haber necesariamente un costado y la inteligencia vinculado con la política exterior, que es trascendental para evitar agresiones, no solamente de otros estados eventualmente o conflictos, sino fundamentalmente de organizaciones terroristas, lo trascendental esta vez es que va a haber un organismo de asuntos internos que va a controlar lo que se hace adentro de la nueva SIDE. Una auditoría permanente para que no haya... Esto es clave. Para que no se desvíen, para que no haya una inteligencia paralela como muchas veces funcionó en la República Argentina, para que realmente hagan inteligencia de las organizaciones criminales, de las organizaciones terroristas, de las organizaciones narcos que hoy tienen... A ver, han tenido bajo asedio a Rosario. Nosotros estamos con el ejército en Rosario. Desde hace más de tres meses estamos con el ejército en Rosario. Y junto con las fuerzas de seguridad llevamos tranquilidad y pacificamos un Rosario que estaba muy convulsionado, que había situaciones de narcoterrorismo. Y ahí es donde tiene que actuar la inteligencia criminal. Para desbaratar las organizaciones criminales vos necesitás inteligencia. No solamente necesitas la faz represiva, no solamente necesitas la presencia de las fuerzas de seguridad en forma disuasiva. Necesitas investigaciones criminales complejas y necesitas inteligencia criminal, que es lo que ha faltado en este país durante muchísimo tiempo. Doctor Luis Petri, Ministro de Defensa, ha sido muy amable por haber venido. Muchas gracias. Y una línea puedo, porque lo entrevistamos durante muchísimos años a Petri, vinculados con temas de seguridad, antes de que sea Ministro de Defensa. Y hoy incluso hay un tuit que lo refleja de la Ministra Bullrich. Entró en el Congreso la ley penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad. A 13 años. Que es un tema del cual hablamos mucho durante muchísimos años, antes de que Petri sea ahora Ministro de Defensa del Gobierno de Milay. Es clave, es clave que nosotros discutamos un régimen penal juvenil. Hoy tenemos una de las edades de imputabilidad más prolongadas de la región, junto con Cuba, 16 años. Y el problema es que le bajamos la persiana a la posibilidad de reclamar justicia a las víctimas cuando se comete un delito por una persona que tiene 15, 14 años, un delito aberrante. Y esto lo que permite es que se investigue y se esclarezca. Una sola cosa, te pido un minutito para mandarle un saludo a la familia de Mauro Testa La Rosa, el piloto fallecido ayer en una... En Villa Reynos, ¿no? Haciendo un entrenamiento. Exactamente. Un trágico accidente aéreo. Así que le quiero mandar un saludo. Lo están velando en estos momentos en Córdoba. Muchísimas gracias, Ministro. Si necesitas efectivo, tengo la solución.